Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video sobre el sorteo de BigBog Y ya sabemos cuáles eran los requisitos para poder participar Lo único que tenga su tag es el gen negro, como pueden ver aquí tengo gen negro y listo Le vamos a dar cámara rápida porque son bastantes tags que vamos a necesitar en este caso Y aquí se lo vamos a dar ¡Suscríbete al canal! 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 ar 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 Can't get enough of you 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!